Yo te quiero y te respeto más que el resto Y siempre te lo explico sin presupuesto Por favor no pongas pretextos Y nunca conviertas tu vida personal en esto Te estoy dando un consejo Con tu padre siempre estás a la espalda Por eso siempre tienes segunda oportunidad Pero si hueles mí me muero y me quedan siete almas Que le has sido a mi padre es que no puedo cantarlo Si esto es buena gente es que te ha hecho alto Tirarte a mi padre con un balón botando En el centro del área y yo soy Roberto Carlos Yo soy el Madrid, el Tacoto y Raúl Te hago una fiesta, por eso te lo digo Después yo estás escrita, soy el Madrid, te sigo Y una cosa hermano que te explico sobre el tras No me he metido con tu padre, he hecho de familiar Y te lo tengo que explicar, pregunta pretextifinera Eso es una frase prueba de paternidad Y claro te tienes que quedar La República y te lo explico otra vez Todo el mundo me lo ha tirado y dentro de este me ha vencido en cuenta Que la República me ha medido más mal que bien Es que no lo entiendo, la verdad es un retrasado Yo no he tirado de la República, no lo he mencionado Tan solo te lo he recordado Cuando te he felicitado y tú me has quitado la mano Te he dicho que lo había hecho muy bien Te he dicho de la República y que tú estabas al bien Pero tenemos J.F. en el sábado 6 Pero yo soy modo duda, no tienes nada que hacer Te he recogido en mi coche desde Churriana Así que no digas cosas que no hablas Es muy diferente porque yo estoy en tu espalda Y te cojo en el coche pa' que no te pase nada Y sabes que es diferente que tu padre no está Yo soy el padre que te faltaba Soy el gay móvil, sin mirar te tiro la tanda Yo también le he tirado, el pelo es un subnormal Mi padre no me falta, mi madre siempre está Hasta viene el pasado y en este mundo está Este o no, mi corazón siempre estará Hijo de puta, que vive en mi recuerdo Para mí ha sido un padre muy cuerdo Cuando yo estaba loco me decían que estaba tierno Con eso su amor para mí no es un amor fraterno ¡Tiempo! ¡Un patrón! ¡Vamos! ¡Un patrón, seis vueltas! ¡Perdón! ¡No me ponen de malas! ¡JF! ¡Por ahí! Yo, 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 yo Y se los trago en tres, dos, uno, tiempo El rapper más completo y lo sabe a la gente Ahora es un patrón, no le das tiempo a tu mente Soy el rapper más vidente Soy un gran ladrón plus viajando hacia corriente De las películas que te pone tu padre Entonces no me aportan nada Yo a mi padre no lo traigo al panorama Porque tiene más valor que cuatro rimas pensadas Yo no me la pienso sobre mi padre, lo mencionas tú Me voy a acabar el ataúd Cuando mi padre lo mencione no verá la luz Porque mencionarlo es muy fácil y no lo vas a hacer tú No lo voy a mencionar porque nunca ha sido lógico Yo te mando siempre para el psicólogo Menciona a tu padre pa' que deje de bajar a esto Así si le das cuenta que este panorama es tóxico Hermano va a hacer lo que tú digas y a él le gusta Si para él es rica y es su vida Está orgulloso de su hijo y tú eres nadie para corregirlo Aprende de mi vida Mi padre siempre ha sido muy bueno conmigo Y una cosa hermano que en el patrón te requiento Yo bajaba y él no se sentía contento Y ahora me pone una cuarta parte pa' los eventos Te dijo hijo, eres de los mejores Te dijo, yo te doy mis corazones Te dijo hijo, para mí vas a ser de los mejores Pero aprende a no trabarte en todos los patrones Porque mi lengua ha estado de huelga Y una cosa hermano que se viene en la respuesta A mi padre no le gusta esto Pero para meterme presión me dice Gana la pregolo si no, no vuelva Eres tu congolo Me ha tirado en el camino Y no te levanta pero te matan los frodos Yo te congelo como afrodo Me ha tirado de tu padre para el poder Te has atado tú solo Te acabo de ganar porque yo ya soy el bueno Así que ese tita me va comiendo los huevos No es nada nuevo Te tiro de tu padre porque un padre No puede ser figura de un batallero Mi padre no está en la batalla Así que te callas No está apoyando ni el tuyo con la raya Mi padre no está apoyando raya Estaba con la metralla Mi padre nunca falla Mi padre se ha tentado en su progreso Trabajar en vez de drogarse papá Gracias por eso Así muy diferente Antes de tirarme rimas Primero sácatela eso Tiempo chavales ruido Lo quiero en 3, 2, 1 Tenemos réplica La réplica 1, 4 Y yo la réplica 1, 4 Venga chavales, sangre Yo te pulo delante de la gente Has votado, no eres inteligente Yo no son auto de una persona corriente Porque no me quieren ver lejos Los incompetentes No pueden fallar la verdad Es que yo sí tengo el brazo Y de pura materialidad Una astronauta Eso es verdad Porque en el zapalizas Me va a ser sino de gravedad ¿Cuántas veces ha dicho? Pero dentro de un sí No se la chille Vaya que vaya a decir Tú materializas Mi materia oscura Está dentro de tu cuerpo Y me convierto en materia gris Tú conviértete en lo que quieras Que yo vengo a mantenerte Y yo me convierto en materia verde A la gris yo lo hago más fuerte Soy la materia oscura Es imposible contenerme Y me pudo contenerte Para hacer esto cuando brilla Yo te lo explico Y me sale de maravilla No es verde Lo que pasa es que tú eres una linterna Y una vez alumbrada Siempre se escapa la alcantarilla Yo soy una linterna Pedazo de maricón Yo soy una linterna Refletándome en el sol Cada vez que la linterna Me daba la alumbración Estaba en mitad de la cueva Soy refugio de calor Tú eres refugio de calor Y te lo explico en un patrón ¿Qué me dices pezo maricón? No es de misión Es una cámara Porque si lo opacas Y no mande a mi amigo Siempre mando yo Mira hermano Tu manta a pedazos de retrasado Sobre la gente que te quiere Y que te ha demostrado De la fotografía El cabrón me ha ganado Y por malizar el momento Porque le he ganado Un ruido chavales Un ruido ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Pues en 3, 2, 1 Se lo lleva Zeta Un ruido para JF ¡Gracias!